Desde luego, todo este programa de créditos en vivienda va acompañado de un programa de regularización de la tenencia de la tierra, de escrituración, de ordenamiento territorial. Acuérdense que es un programa integral, son intervenciones urbanas, donde se construyen unidades deportivas, mercados, parques y al mismo tiempo la vivienda y al mismo tiempo la regularización de la tenencia de la tierra, procurar entregar las escrituras. Hay mucha gente que vive en sus casas desde hace años, que desde luego tiene todo el derecho, pero no tiene escrituras. Entonces, se está trabajando también al mismo tiempo en ese sentido. Y sí vamos a procurar que haya orden, que no haya anarquía, que cuidemos las bellezas de los pueblos, que se urbanice con cuidado, con belleza a los pueblos, que siempre haya algunos reglamentos de construcción que se cumplan, altura de edificios, el tipo de fachadas, todo esto que se puede ordenar.